Ok, para los que a lo mejor nunca han jugado Pathfinder, se hacen los personajes, bueno en este caso lo vamos a hacer con High Fantasy 20 puntos, hay una página, yo le pongo High Fantasy 20 y me sale la calculadora de Jody White, es esta que estoy aquí, te permite tener aquí unas razas y aquí le podrías poner este, el trato racial por ejemplo, no pues que si es este, asimar más dos en carisma, etcétera, no, otra es si lo vas a hacer en Fantasy Grounds, pues nada más haces aquí los puntos y pues es eso, aquí dice que hay 20 puntos, por ejemplo de 10 a 12, me costó dos puntitos, una destreza 13, una inteligencia 13, dos puntitos, ahora pues están los típicos min maxers que dicen todo así, tener un 18 en tu stab que quieres, 13 en destreza, si, y pues esos ya te los llevas para usarlos, no, hay otra cosita que se me olvida, bueno, hay una cosa para compartirla, pero ahorita no vejo como se hace, other, bueno pues es eso, no, finalmente este con, por ejemplo en este caso, un min maxer, como se pone ahí un poco de destreza y todo lo más en carisma, vamos a hacer con eso el personaje, ahí está, agarras a una cosa para los que son como nuevos en Fantasy Grounds, se van aquí, abren Fantasy, se van aquí en librería, aquí en módulos, le dan clic, tarda, y lo van a ver ustedes un poco diferente a lo que yo lo veo porque soy el master, pero todos los libros que tengan, ahorita ya dicen un load, porque yo ya lo tengo encargado, pero todo lo que tenga load, le dan cargar, por ejemplo aquí este, y aquí el librito se abre, una vez que se cargó, se tarda, no se me desesperen o no piensen que se le estrabó, porque como los descarga a su máquina, a nivel local, pues si se tarda, no, entonces bueno, el paso siguiente en characters, abre este aquí, le das el más, te abre acá tu personaje, ya le pones acá mi PJ, va, la raza no la escriben, entonces este les va, se van aquí a razas, aquí a la derecha, bueno, si aquí a la derecha no les aparece todo, se va nuevamente al library, y aquí arriba a la derecha dice create PC, player character, le dan clic, y ya les va a poner los botones que necesitan, le dan a la raza, en mi caso yo ya le puse los 13 de destreza y el 18 carisma, para este ejemplo de mecánico de cómo crearlo, y por ejemplo agarro, acá el azimar, le doy clic, y aquí donde sale la manita, lo jalo, aquí en el chat a la izquierda, ya les agrega el darkvision, native obsider, normal speed, más 2 a diplomacia, más 2 a perception, este, etcétera, ¿no? el 2 a carisma, entonces ya tiene ahí un 20 y un 2 en wisdom, ¿si? en siguiente, se van a la clase, se van a la clase, y quiero ser, bueno aquí están las clases, ¿va? ¿si? y si mal no recuerdo, también tenía todos los trades, nomás que ver, espérame, creo que si los tengo que cargar, déjame ver, los trades, son muchísimos, los arquetipos, clases y arquetipos, le doy load, si está pesadito, y este, ya que le estoy dando load, bueno pues tarda, por ejemplo, ahorita si ven mi maquinita, saco, eh, la bolita esa de que está como, como medio trabada, de tanto que está haciendo, y este, bueno, ahorita se va a abrir, como les digo, tarda, y se ve que se abre el librito, y obviamente el botón de load, cambia a un load, ya una vez que los dejen cargados, pues ya los pueden dejar así, ya no tiene que estar cargando y descargando, este, ¿qué más? bueno, está trabadita aquí mi máquina, porque si son bastantitos clases de arquetipos, ¿qué va a hacer esto? me va a sacar, pues son casi todas las variables de, de las clases, entonces por ejemplo, vean, primero yo nomás tenía aquí, por ejemplo, alquimista, tenía el de core rules, pero luego ya que tengo al alquimista, el aeroquimista, el alquémica, el bla bla bla, vean, todos estos son nada más opciones para ser un alquimista, todos estos que estoy escroleando hasta acá, entonces no sé, han de ser, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, pues a lo mejor, cincuenta o sesenta tipos de alquimista que puedes hacer, y así con todas las clases, por eso cuando se habla que en Pathfinder hay mucha variedad, pues es que de verdad hay mucha variedad, ¿no? entonces, si aquí abajo le ponen, por ejemplo, bardo y le dan enter, pues les va a mostrar nada más los bardos, ¿no? entonces, este, voy a agarrar acá por ejemplo este esquema de bardo, el geisha, y lo que hago es, lo jalo y lo suelto aquí, y, bueno, pues se atará un poquito porque son con muchos, ok, ahí está, ya le empezó a agregar las features, y también aquí me dice que, pues que les cojo una, una clase favorecida, no voy a entrar ahorita en, en cómo se llama, en detalles, pero, bueno, lo escogen, y una vez que lo escogen, que si son muchísimos, de verdad, se pone hasta lento el, el, el fantasy de tantas opciones, entonces, porque pues son todos los arquetipos, bueno, tal vez no todos, pero la mayoría, entonces, bueno, con mucha paciencia, buscas el que es, ahí está el geisha, le doy aquí, sale aquí el, una palomita de ok, y le digo que quiero el skill rank, y bueno, pues, si se van aquí a, a skills, ya tengo marcadas, la casilla, hay, hay dos columnas, la columna derecha son las que son por clase, si, y, bueno, pues, el bardito tiene seis, más su inteligencia, pero su inteligencia es diez, entonces, son, son seis skills por nivel, y aparte, lo máximo, no puedo tener siete, por ejemplo, digo, no puedo tener, más ranks, que el nivel actual que tengo, entonces, lo máximo que podría poner es uno, y, en seis diferentes, entonces, digamos, que le pongo un bluff, le pongo un diplomacia, le pongo un disguise, le pongo un escape artist, y aquí arriba me va contando cuántas llevo gastadas, lo pongo en lingüística, en percepción, y ya me las sacaré, y de hecho, o sea, ahí está, y aquí ya tienen las habilidades de clase, los tratos raciales, y bueno, pues a nivel uno, ya saben, a nivel uno, tres, cinco, siete, los impares, tienes una, una dote, a nivel cuatro y ocho, subes más uno, a una característica, y bueno, pues si tu clase te da dotes, bonus, como es el caso de los, fighters, pues la agarras, esto es Pathfinder uno, si fuera Pathfinder dos, bueno, ahí cambia, porque ya hay dotes cada nivel de, pues casi para todos, y pues bueno, pues así es, entonces por ejemplo, si me voy a las dotes, busco acá las feeds, tal vez las dotes, no tengo todos los libros comprados, pero si necesitan poner una que no está, pues la anotan aquí, acá, feed que faltan, sí, y le dan clic aquí, y aquí, pues le rellenan, o le copian, los beneficios, lo normal que hace la feed, y con eso ya quedó, sí, o, si lo quieren borrar, botón derecho, un botecito de basura, confirma, sí, pero por ejemplo aquí, vamos a ver acá, vamos a ver acá, y voy a tener, skill focus en, vamos a ver, linguistics, sí, skill focus linguistics, y bueno, otra cosa, para subir de nivel, le dan clic aquí, a la parte principal, a la lupa, luego se abre esto, no, le dan clic, acá, aquí es algo mal, skill rank 7, ok, le voy a poner, ahí está, ok, le doy aquí, clic, abro otra vez, mi clase, lo vuelvo a jalar acá, y ya me da el nivel 2, le digo, quiero el skill, skill rank adicional, sí, y, pues bueno, pues, como ya soy nivel 2, pues le pongo, le pongo eso, no, este, los conocimientos, pues aquí, pues podrían, de engineering, aquí los podrían poner, o acá arriba, pueden poner los de crafting, alguno de knowledge, de perform, o de profesión, o simplemente con un más, pues, algún otro que, que vean, no, use magic device, también le voy a poner, es decir, le voy a poner, el 2, tengo, 16 puntitos, en total, me faltan, que, 7, y bueno, pues nada más, le voy a poner a, a lo que, a lo que voy a, va a usar más este, me quedan otros 2, una praise, para ver cuánto cuesta, las cosas, y listo, ahí está, así se ve, una hoja, más o menos, de Pathfinder, a nivel 2, tiene muchísimas, más skills, y es más especializado, que el, quinta edición, digo, esto lo digo, por compañeros, que, que tal vez, nunca lo han experimentado, la verdad, es bien fácil, la única diferencia, son, que hay muchas fits, y las skills, todo lo demás, pues es igual, que quinta edición, o sea, la verdad, es muy fácil, si ya juegas quinta, es bien fácil, jugar Pathfinder, uno o dos, el que sea, y luego le dan, click aquí, y aquí, le ponen un, un retrato, y es todo, sale, le dan diagonal, save, si quieren asegurarse, que se quede grabado, y es todo, pues bueno, espero les, les sirva, los que nunca han usado, Fantasy Grounds, y pues bueno, y los veo por la partida, el sábado, chao.